49 a 100, excedidos de la... Bueno, pues ya recibieron la destrucción de saliendo una pelea emotiva, pero limpia, de caballeros. Dense la mano que gane el mejor. Estaba pautado hace una semana y media Jesús Silvestre, el campeón mundial mínimo de la AMB, uno de los campeones. El otro es el japonés Río Miyazaki, para enfrentar a Gani Galópez. Pero finalmente, los organizadores decidieron colocar a Josué Vega como rival del zurdo López. Silvana Carcetti. Ahora sí, primera vuelta, 10, son las patadas. Pantalón negro. Para López. Todo en el centro del rino. Es buena la iniciativa con la mano derecha. Pantalón blanco para Vega. El zurdo López, de guantes blancos, guantes plateados. Trabajando del centro del rin hacia atrás. El que acciona primero es Vega. Es más largo el zurdo López. López no tuvo una buena experiencia en mayo de 2012, perdiendo con el filipino Denver Cuello, por knockout técnico en el segundo asalto. Esto fue en Guanajuato. Enseguida vamos a hablar del filipino Denver Cuello. Está en un conflicto, se aproxima a iniciarle un conflicto al Consejo Mundial de Boxeo. Pasa el ataque, Vega. Se defiende bien el zurdo López. Uno, dos. Quiere entrar en dos tiempos, Vega. La respuesta es más sólida la de López. Recordemos, pelea de revancha. En 2005 combatieron. Ganó López, knockout técnico en la quinta vuelta. Es que tiene mayor movilidad. A pesar de que no ha tomado la decisión de pasar al ataque, Ganigan López ya demuestra sus atributos. Ahora contra las cuerdas. El que pasa al ataque es Vega, con el cruzado de mano izquierda, después la derecha. Primera acción clara para Vega. Buena, izquierda, engancho. Otra vez repite la maniobra, termina con el cruz de derecha. Derecha, izquierda y ascendente de mano derecha después. Ensella bien con el jab. La derecha es su mano de apertura. Estamos hablando de Ganigan López. Que tiene un boxeo más fluido. Lo demuestra en cada acción, en cada participación, en ataque que tiene Ganigan López. El boxeador de pantalón negro. Trabaja con el jab. Ensella Vega el 1-2. Tremendo el cruzado de mano derecha. Y a la lona lo mandó López a Vega. La cuenta de protección de Pérez. La cuenta llega a 8, le da el pase. Box. Se reanuda en las acciones. Y se terminó el primer asalto. Asalto y respiro para Vega. Nos quedamos con el análisis y el comentario de Sergio Charito. Habíamos hablado de la fluidez en el momento de atacar. Está bien. Ese es el gesto que le hace Josué Vega a su director técnico. 10 para Ganigan López. 8 para Josué Vega. Seguramente ahora vamos a apreciar. En una de las repeticiones de la televisión azteca. La calidad que tuvo el zurdo Ganigan López para derribarlo a Vega. Aquí lo vemos contra las cuerdas. Pero siempre listo para cruzar esa derecha implacable que logra derribarlo al boxeador de Tamaulipas, a Josué Vega. Estamos viviendo lo mejor, lo más claro de la primera vuelta. Hablamos del filipino Denver Cuello, que planea iniciar acciones legales al Consejo Mundial de Boxeo. Es retador mandatorio y no lo hicieron pelear con el campeón chino, Xion Shao Song, que factiblemente va a combatir en los Estados Unidos. Por eso hay un gran disgusto por parte del filipino en un hecho similar al de Sergio Maravilla Martínez, que había cedido su cinturón del Consejo para que le peleen SB con Chávez. Aquí es un hecho similar, por eso el enojo del filipino Denver Cuello. Justamente vencedor de Ganigan López. Silvana. La información al día de Sergio Charito, con todo el boxeo internacional. ¿Me repetís la tarjeta? 10 para López, 8 para Vega. La diferencia en los últimos segundos. La pasó mal Vega. En la segunda vuelta. Sigue insistiendo Vega en ir al ataque, en tomar la iniciativa, pero se descubre demasiado. Y ahí lo aprovecha López. Con los ojos bien abiertos, viene el ascendente de mano izquierda. Un boxeador mexicano con los brazos abajo, con la guardia baja, es peligroso. Se expone demasiado, toma demasiados riesgos. Y va muy frontal López. Vega, va muy frontal. Enzalla con el 1-2. No llega, repite la acción. Tampoco llega. Ascendente de mano izquierda, cruzado de mano derecha de López. Otra vez, acción. Pasito, pasito, hacia atrás. La baja bien en retroceso. Sabe que el camino está ahí. El ascendente de izquierda, el cross de derecha. Tiene una muy buena carrera Gannigan López, 31 años. Otra vez la izquierda en cross y a la lona, otra vez. Segundo asalto, segunda caída en la pelea. Se fue a la lona, Vega. Hablamos y destacamos, Silvana. La buena carrera que está realizando Gannigan López, de 31 años, viene de ganarle a Luis Ceja por puntos en 12 vueltas. Esto fue en Acapulco. Segunda vuelta, segunda caída para Vega. Tiene la mano contundente frente a este boxeador de Tamaulipas. Otra vez, el jab es incesante. Y ese ascendente de mano izquierda también. Replica perfecto, se para bien López. Trabaja muy bien retrocediendo. Todo su boxeo sobre sus piernas. Empieza la maniobra con la izquierda ahora. Se fue el segundo round. Nosotros dispuestos a escuchar a Sergio Antonio y la tarjeta de boxeo de primera. 10 para López, 8 para Vega en esta segunda vuelta. 20-16. Una nueva caída de este boxeador. Vamos. ¿Están bien? ¿Están cerrados? Golpealo fuerte. No importa que lo golpees en los brazos. ¿Eh? No importa que lo golpee en los brazos, que sea fuerte para bajarle la guardia, para después intentar algún golpe certero y oportuno que sume. Este es un circuito donde ha transitado y seguramente lo va a hacer en el futuro el tucumano Carlos Darío Ruiz. Ruiz ya tiene dos peleas en México. El tucumano que ha sido fondista en la temporada 2012 en boxeo de primera, combatiendo con Carlos Farías, el pupilo de Tedesco. Con Ariel Alassia, el boxeador de la provincia de Córdoba. Claro, uno observa el peso de Gannigan López y lo nota más pequeño. Pero es un boxeador López que por su contextura física puede incursionar tranquilamente. Vamos a ver si así lo deciden sus manejadores en la división de los Moscas. Por ahora, todo controlado lo tiene el zurdo. Todo controlado. Tercera vuelta. El combate es de López en números, en boxeo. Siempre lo espera con algún uppercut de mano izquierda. La mano pesada, la mano fuerte de López. Se mueve bien. Otra vez la izquierda. Llegan todas. Le entran todas a Vega. Intentan la zona hepática. Otra vez Vega intenta la zona hepática. Bien cubierto López. Uno o dos golpes menos quizás arroja López. Pero es más certero. Con justeza. Tiene oportunismo. Y busca el panorama porque da un paso atrás. Y conecta esa izquierda. Y después esa derecha cruzada. Otra vez la izquierda. Otra vez el ascendente. Pérez le dice más arriba. Le ha hecho caso a su técnico, Josué Vega. Ha lanzado fuerte. Pero claro, esos golpes quedaron sobre la guardia bien armada de Gannigan López. Que ahora está nuevamente contra las cuerdas. Y se aprovecha justamente del ataque despiadado de Vega. En proporción lanza más Vega. Pero elige qué golpes lanzar mejor es López. Otro recorrido. Otra trayectoria. Otra vez a la lona. Vendaval de golpes. Pérez y la tercera cuenta. No va más. No va más. No va más. No va más. Técnico 3. Knockout técnico 3. Para Gannigan López. El surdo de López. En una presentación formidable en el 2013. Llevándolo a la lona en la primera vuelta, en la segunda y en la tercera. El árbitro, Pérez. Bien. Intervino. Y dijo que el combate no debía seguir. Knockout técnico en la tercera vuelta. Para el boxeador de Amecameca. Gannigan López. Lindo inicio para Gannigan López. En esta temporada 2013. Y ustedes lo pueden apreciar. En la pantalla de Taze Sports. Golpes fluidos. Golpes que no tienen filtro. Que en ningún momento han logrado ser neutralizados por Josué Vega. Y aquí estamos viendo el momento de la definición. Del mexicano de 31 años con una trayectoria dilatada, importante. Donde en su récord aparecen boxeadores importantes. De la talla de Adrián Hernández. De Omar Soto, de Denver Cuello. Se está rehaciendo. Lo está haciendo bien el rearmado de carrera. Justamente Gannigan López. Habíamos mencionado que en mayo del año pasado. López había caído estrepitosamente. Por nocaut técnico en el segundo salto. Con el filipino Denver Cuello. En aquella pelea donde en teoría había una protección para López. Porque el combate fue en el palenque de la feria. En Guanajuato donde Cuello se quedaba con una victoria importantísima. El fallo de la pelea. Al minuto dos con un segundo. Del tercer raone. Gannigan López. Nocaut técnico tres. Para Gannigan López. 30 victorias. 31 años para este boxeador. Que empieza mejor el 2013. Que el comienzo del 2012. Ya nos contaba Sergio Charito de aquella caída. Estas son las imágenes que nos regala el combate. Nosotros lentamente los invitamos a hacer otra pausa. Pero todavía hay mucho más boxeo. Claro que sí. Quedan dos combates. Y además el título mundial gallo de la Asociación Mundial de Boxeo. Entre las chicas donde combaten. Janet Pérez e Irma García. Combate de gala. Boxeo de gala en el Distrito Federal Mexicano. Pausa.